Hola, te habla Rubén Cedeña. Esa estatua que está allí y esa casa que está allá atrás no es cualquier casa ni esa es cualquier estatua. Te estoy hablando desde Lucca, Italia, y esa estatua es de Giacomo Puccini, que nació en esa casa. Y para los que no lo sepan, ¿quién es Giacomo Puccini? Creo, y para mi juicio, que uno de los más grandes compositores de óperas que han existido en la historia de la humanidad, al lado, por supuesto, de Giuseppe Verdi. Pero con la diferencia en que Puccini habló más directo al corazón humano que cualquier otro compositor de la historia. De él son óperas famosísimas, como es Tosca, Madame Butterfly, como pueden ser Turandot, como pueden ser Sorangélica, Bohème. Son tantas óperas que compuso este compositor. Su periodo es lo que se le llama el verismo. Es un tipo de romanticismo un poco más dramático, donde los sentimientos humanos se expresan de tal manera que, como que si fueran verídicos, con tal pasión, que muchas de sus óperas, los cantantes, las sopranos, en vez de cantar algunas frases, a veces hasta las recitan o las gritan, las hablan, para darle mayor fuerza, mayor emoción a toda su obra. Pues aquí les dejo esta nota sobre Giacomo Puccini en Lucca, Italia. Gracias. Gracias.